Ella es Bloom, una niña muy alegre que disfruta de su vida jugando con sus juguetes y yendo a la escuela con sus amigos. Pero obviamente esto es mentira, Bloom no la pasaba nada bien y tuvo el peor de los finales, debido a que todo lo que pasaba a su alrededor era malo. Bloom es una niña solitaria, pues no hay nadie con quien ella pueda jugar en casa, ni siquiera sus padres. Y en la escuela es una niña muy inteligente, pero por esta misma razón sufre el rechazo de sus compañeros. Antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas y dejes tu like para llegar a la meta de 50 likes. Pero bueno, sigamos. En esta parte veríamos como es que Bloom idea un plan para salir de su habitación utilizando todo lo que tiene en sus manos. Acá podemos ver como es que Bloom es una niña muy creativa e inteligente, pero eso no sea suficiente para caerle bien a sus amigos. Para hacer esto, se supone que tenemos que realizar un... Una especie de puzzle para... Para poder salir de esta habitación. Recogemos el tenedor. Nos dirigimos acá, creo que tenemos que abrir este peluche. Que nos dará una semilla. Después tenemos que ir para acá. Abrimos este peluche también. Este nos dará una llave. Que tenemos que utilizar en esta cajita. Abrete cajita. Ahí está. Ah, nos da un peine. Bien, con el peine alcanzamos lo que está aquí, que es un poquito. Ahí estamos. Y por último recogemos el vaso de agua que está aquí. Excelente. Para ello, hacemos esto. Nos da una llave. Y básicamente podemos salir de esta habitación. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué hay tenedores y eso? ¿Se dan cuenta de que Bloom es una niña muy inteligente? Porque ya básicamente planeó todo esto para poder salir de esta habitación. Cosa que... Bien. Ok, aquí hay dos salidas. Podemos salir por este enchufe que está de este lado. O podemos salir por la puerta. Vamos a salir por el enchufe. Bueno, ya se darán cuenta de lo que acaba de pasar, ¿no? De lo que acaba de pasar de meter un tenedor a un enchufe. Obviamente es algo mortal. Y pues Bloom tuvo el peor de los finales. Bueno, ¿ahora qué pasaría si utilizamos la llave? Salimos de la habitación y parece ser que nos dirigimos a la escuela. Podemos entender que Bloom está triste, pues el hecho de utilizar un tenedor como la única forma de salida es algo que comprende y sabe a lo que lo llevará. Ella sabía que esta era la salida más fácil, por así decirlo. Pero si usa la puerta, seguirá su vida normal. Y haremos un viaje a todos sus recuerdos negativos que la orillaron a hacer esto. Es acá donde comienza a ponerse verdaderamente turbio. Porque si se darán cuenta, es como si Bloom estuviera viviendo en una especie de realidad alterada. Más bien, ¿cómo distinguimos cuál es la realidad de ambas? O sea, ¿cuál es la realidad buena y cuál es la mala? Aquí hay una serie de esferas a las que podemos acceder. Que son alguna especie de pasaje hacia ciertos momentos que ocurrieron en su escuela. Tal vez momentos emblemáticos que hicieron o llevaron a Bloom a hacer lo que tenía que hacer. Pero veamos, por ejemplo aquí. Solo observen el aspecto de sus compañeros. Ojos en los dientes. Todo rarísimo. Mira, por ejemplo ahí también. Vamos a esperar un poco. Ok. Y luego nos quedamos acá. Solo observen el aspecto de sus compañeros. Es rarísimo de ver. O sea, es algo que no... Obviamente te da mala espina en el momento. En el momento en el que te intentas verlos con atención, ¿sabes? Ese fue el primero. Ahora. Hay una parte acá que tenemos que utilizar esta botellita de agua para... Bueno, este vaso de agua, perdón, para rellenar esta planta. Irá creciendo conforme vayamos recolectando. Cada nivel en el que estemos haciendo las cosas bien. Nos dará un vaso de agua que tenemos que llevar con la planta. Vamos a seguirlo haciendo. Ok, este es uno. Este es un triángulo. Este es un gato, creo. Una estrella. Yo creo que otro gato. Vamos a ponerle color morado. Un ojo. Y todos sus compañeros se les gira la cabeza sin mover el cuello. Es rarísimo. Pero aún así es algo extraño. Es como si todos la odiaran, ¿sabes? Ahí está. Ya utilizamos el vasito de agua. Vamos a una parte. A una parte más difícil. Creo que ahora es esta que está aquí. Esta de aquí exactamente. Esta es la parte que yo creo que es la más complicada de todas. Que es la parte de los ponchados. ¿Saben qué? Lo es de extraño. Hay una niña que no dispara. No dispara en ningún momento nada. Está en todos los niveles. Pero ella no hace nada, si se dan cuenta. Aquí tenemos que esquivar. Esta parte es bastante difícil. Porque de repente empiezan a levantar muchas bolas. Y son muy rápidas de repente. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Tratar de escuilar lo más posible. Eso, 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 eso. Muy bien. No sé qué es lo que pasa ahí. Es como si nadie quisiera jugar con ella. ¿Te das cuenta? Tenemos otro vaso de agua. Vamos directamente a la planta. Y vamos al último nivel. Que si no me equivoco es el de la carta de amor. Que quiere darle el bloom a alguien. Nadie lo sabe. Es rarísimo. Pero ahora vamos a ver. Ahí está. Aquí es como que pasa esto. Que como que lo... Te cae el corredor. Y tenemos que pasarlo así. Aquí también hay que tener mucho cuidado. Porque sí es medio complicado pasarlo. Te vas a caer. A ver ahí. Ahí está. Listo. Y aquí como que se tropieza. Y fíjate que ahí está la niña de nuevo. Cosa que... Te digo que en todas las partes lo vamos a ver. Y es medio misterioso esto. Vamos a... Tenemos otro vaso de agua. Vamos a llevarlo a la florecita. Y... ¡Mira! Tiene una flor ya. Algo bastante raro de ver. Es que entre todos los compañeros que tratan mal a Bloom. Hay una niña que no lo hace. Aparece en todos los niveles. Pero nunca hace el gesto de los ojos en la boca. Podríamos decir que es la única amiga que tiene Bloom. Pero por la presión social que ejercen sus compañeros. Ella no la protege. Aunque tampoco la juzga como hacen los demás. Si te das cuenta. Bloom está llorando. Y ahora todo a su alrededor está de color blanco. Es medio extraño de ver. O sea, si te das cuenta. Bloom todo el tiempo estuvo en una mala situación. Y bueno. Es algo que... Es inevitable para ella, yo creo. Déjame ver si no puedo hacer nada más con la planta. Porque nunca habíamos llegado tan lejos. Déjame ver. Pues no. Parece que no. Parece que no. Pero bueno. Sigamos, sigamos, sigamos. Hay una puerta ahí en la que podemos entrar. Entonces... Mira, hay una niña. Creo que es su amiga o algo así, ¿no? Es la niña que todo el tiempo estuvo en... Y se está bien, Bloom. Es la niña que todo el tiempo estuvo sin hacer nada. Parece que era la única persona que estaba... Del lado de Bloom. Creo que se llama Blossom. Así que... Tiene sentido. Y en el final entendemos por qué. Parece que después de todo Bloom. Encontró a alguien quien puede desahogarse y sentir apoyo. Este es el final bueno. Pues en los otros finales, Bloom sufre y sufrirá todo lo que la soledad conlleva. Y claro, esto no la llevará a ningún lugar bueno. Es un poco extraño esto, ¿eh? Pero... Ahora vamos a ver... Vamos a ver qué pasa más. Qué diferente hay ahorita. Parece que ya nada. Para hacer esto. Se supone que tenemos que... Realizar un... Una especie de puzzle para... Para poder salir de esta habitación. Recogemos el tenedor. Nos dirigimos acá. Acá creo que tenemos que abrir este peluche. Que nos dará una semilla. Después tenemos que ir para acá. Abrimos este peluche también. Este nos dará una llave. Que tenemos que utilizar... En esta cajita. Abrete cajita. Ahí está. Ah, nos da un peine. Con el peine alcanzamos lo que está aquí. Que es un poquito. Ahí estamos. Y por último recogemos el vaso de agua que está aquí. Y por último... Gracias por ver el video.